Y quiero vivir sin preocuparme en si tendré para comer Ser un orgullo para mi padre, tener plata para resolver Le los problemas a los que quiero, sin darle color, más suelta el dinero Poder en un auto ir a buscarte, recordar cuando anduvimos a pie Quiero vivir sin preocuparme en si tendré para comer Ser un orgullo para mi padre, tener plata para resolver Le los problemas a los que quiero, sin darle color, más suelta el dinero Poder en un auto ir a buscarte, recordar cuando anduvimos a pie I'm away, away, away Quiero vivir sin preocuparme en si te volveré a ver De esa casa tuya quiero sacarte, yo quiero que sea mi mujer Tu amor es sincero y es comprobable, en ti pienso pa' componer Quiero ver tus ojos antes de acordarme, porque sé que todo estará bien Quiero vivir sin preocuparme en si te volveré a ver De esa casa tuya quiero sacarte, yo quiero que sea mi mujer Tu amor es sincero y es comprobable, en ti pienso pa' componer Quiero ver tus ojos antes de acordarme, porque sé que todo estará bien Quiero vivir sin preocuparme en si tendré para comer Ser un orgullo para mi padre, tener plata para resolver Le los problemas a los que quiero, sin darle color, más suelta el dinero Poder en un auto ir a buscarte, recordar cuando anduvimos a pie Quiero ver tus ojos antes de acordarme, porque sé que todo estará bien Quiero ver tus ojos antes de acordarme, porque sé que todo estará bien